Entre tanto, así siguen las calles en Venezuela luego del ataque armado que sorprendió al gobierno. Miles de manifestantes se volcaron en varias ciudades en apoyo a los militares sublevados contra el régimen de Nicolás Maduro en una jornada que dejó como saldo dos fallecidos y trece detenidos. Así respondió el gobierno de Nicolás Maduro a los que se manifestaban a favor del grupo armado que capturó armamento en el fuerte militar para Macay de Valencia. ¡Eso maldito le dieron un tiro, marico! ¡Eso maldito le dieron un tiro, marico! Con un saldo hasta ahora de dos nuevos asesinatos a manos del gobierno, el caos se apodera de Venezuela en medio de fuertes rumores de golpe y tras repetidos pronunciamientos no solo de militares sino de grupos que se autodenominan resistencia y que se suman al llamado del trancazo o cierre de vías indefinido a partir de este lunes. Yo represento Operación Ninja. La Operación Ninja actúa de noche y va a capturar a todos los de la cúpula narcotraficante. Los venezolanos salieron a las calles en nombre de la Operación David en referencia al pasaje bíblico de la lucha entre David y Goliat en la que se recuerda la victoria del pequeño David frente al grande y poderoso Goliat. Esperamos que las demás zonas se activen, se despierten, que salgan ya de sus casas porque ya esto, tenemos que acabar con esto de una buena vez. La jornada comenzó con un ataque a los activistas lanzando bengalas, cócteles Molotov y piedras a los militares afines al presidente. La Guardia Nacional Bolivariana y la presencia de tanquetas en las principales ciudades intentan amedrentar y disipar a los manifestantes que no pierden las ganas de seguir su lucha para la restitución de la democracia en su país. A una semana de la fraudulenta elección constituyente, los venezolanos siguen convencidos que la nueva asamblea, tras la que está Cuba, fue un fraude. Para mí es muy claro, la Fuerza Armada es un espejo de un país que quiere un cambio, y está allí. Y nosotros tenemos que lograr que todo el país entero, como un solo pueblo, logre ese cambio democrático para tener esa nueva Venezuela que nosotros merecemos. En medio de esta grave situación política, el líder opositor Leopoldo López regresó a su arresto domiciliario en un silencio absoluto, mientras que la fiscal general, Luisa Ortega, es perseguida e incluso fue obligada a huir en moto de la sede del Ministerio Público, acechada por chavistas y militares que le impidieron su acceso a su oficina, que ya fue ocupada, por el exdefensor de Derechos Humanos, Tarek William Sade. Bueno, todo parece un caos a esta hora en Venezuela. El ministro de la Defensa, por su parte, Vladimir Padarino López, cuyas tropas continúan disparando y asesinando a venezolanos, realizó una locución hace unos instantes en la que llamaba a la Unión Nacional. Gracias.